Oh my god, he's so sweet Jessica, necesito que me... ¿Qué chingados es todo esto? Ay, pa, nada, me lo dio mi amigo por Valentine's Day Ay, Jessica, ¿me crees idiota o qué? Haber sido el pinche Juanito el que te dio todo eso, ¿verdad? Ay, pa, no sé por qué te enojas Ay, Jessica, no, no es que me enoje Es que yo ya te dije que tienes prohibido ver ese güey ¿Qué están haciendo? Ay, qué bonito ¿Quién te dio todo eso, hija? Me lo dio Juan Ay, qué bonito detalle tuvo Juanito contigo Yo ya quisiera que alguien hiciera lo mismo Pero no, hoy en día todos los pinches hombres son bien codos Ni una pinche cajita de chocolates pueden comprar De esos de los chocolatitos que me gustan de los Kiss Pues me da gusto, hija, que Juan haya tenido ese detalle contigo Qué bonito Ay, gracias, ma Y tú, ve a la tienda y traeme unos chiles y unos jitomates verdes porque voy a hacer una salsa Está bien, ya voy No manches, amigos, vean Dani siempre trae peinados bien extravagantes Hoy trajo la de palanca de camión ¡Si ya saben cómo me pongo pa' qué me invita a me... ¡Oh! He needs some milk! ¡Suscríbete al canal! Oye mamá ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas cuando me dijiste que si miraba a papá con otra vieja te dijera? Ok Bueno, ahorita estoy aquí en el mall y tacó una pinche gorda ¡Ah! No mames, eres tú Sorry Hijo, ven acá a trabajar, acá afuera conmigo, arle No mames, no apague las tubas, se quemaron los frijoles Ya viene mi mamá a pegarme, mira Hasta trajo a las comadres, ayúdame Oye mi amor, ¿sabes qué? Dime Yo sé que yo te invité a comer y todo, pero es que se me olvidó mi cartera ¿En serio mi amor? Ajá No te preocupes mi amor ¿En serio mi amor? Sí, ¿sabes qué mi amor? ¿Qué mi amor? Yo vi cuando tú te olvidaste tu mochila en el carro Ajá Y aquí yo lo trae ¿Cómo? Ay, Dios mío Pinche cabrón, ahora yo voy a tener que pagar ¿Qué haces? ¿Ponéndome la ropa a vapor? ¡Me cagaste vida que vas a llegar tarde! Hola vecino, mira lo que le traje para que pruebe un merenguito bien rico hecho por mí ¿Pero a mí? ¿Usted lo hizo? Sí, sí, pruébelo, pruébelo Pruébelo, está bien rico ¿Usted otra vez? ¿Qué es eso? Eso es un merenguito Señor, es un merengue ¿Qué es lo que quieres? ¿Envenenarlo? ¿Envenenarlo? ¿Querés saber qué es verdad? Señor, que no tiene nada, eso no tiene nada Ay, ay, no veo la luz ¡No veo la luz! Señor, señor, pero ¿qué le pasa? La verdad es que es ridícula Ya sabe que no se tiene que meter con mi marido Porque para la broma Señor, señor Ay, ay, esta mujer no quiere ver nada Señor, que te juro, le juro que no Le juro que no Señor, señor ¡Cabe, mamá! ¿Qué estás haciendo? ¡Cabe, come! ¡Ay, no ves! ¡Oh! 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 ¡Qué saca! ¡Mira, pues! Me despidí en la luz Aquí está el recibo ¡Ay, no! ¡Me estás! ¡Oh, mamá! ¡No puedes asumir eso! ¿Qué te pasa, beso? ¡Mira! ¡Me levantas más! ¡Ay! Híjole, va a llover A ver, hijo Te vas a llevar el topper y el paraguas ¡Pobre de ti, donde me los pierdas! ¡Bye! ¡Ay, no! ¿Dónde, ching... Mamá, puedo ir a una fiesta No, mi amor, ¿cómo crees? Ya saliste una vez esta semana Ya es mucho Pero va a Brian Sí, va a Brian, sí Para mí mejora Yo sé que es de confianza El niño no rompe un plato Súper buen niño, ¿eh? Deberías hacerlo tu mejor amigo Mañana ya no sales Porque hoy llegaste tan... ¡Ah, no sales en un mes! Ma, ¿qué haces? Es la una de la mañana Es que el pinche vecino Trae fiesta Y no me deja dormir Y no le importa Que hay personas Que sí se tienen que levantar temprano No me escucha con su pinche ruidero Ya le marqué a la municipal Di papá Mamá No, 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 vamos Di papá Mamá ¿Qué digas? Papá Mamá ¿Qué digas papá, coño? Caña ¿Qué dijiste? Caña Amor, ya llegué Caña ¿Qué dijo? Te juro que yo... Caña ¿Dónde aprendiste eso? Papá ¡Eres un cabrón! ¿Tú no me vas a salir? Yo voy a salir Es que aquí el que manda soy yo Y se marchó Y a su barco lella Mi mamá Ni para cocinar sirves Quítate Yo Yo de niño Yo de adulto Mi mamá Ve a recoger y limpiar el desmadre Que dejaste en la cocina El desmadre Sí, las cosas andan bien Andan bien Mira, no me quejo Pero No sé Ya Ya no es lo mismo Ya no, para nada Hace mucho sol Roberto Roberto, ven No te pusiste bloqueador, hijo Ven Acabas de comer Te vas a vomitar en la piscina Bueno Guacareate ¿Qué pasó? No, no, no Papás, no Pues porque aquí todo está bien caro, hijo Yo traje sanguis Y ahí hay fruta No, yo no voy a entrar No, hijo Desde aquí te veo A ver, hijo Yo nada más voy a meterlo aquí No, no No, no Que no No, chingada madre Amiga ¿Le prestas tu pelota? Juega con Sí Sí, ven Claro Porque así es ella, hermana Todo el tiempo está haciendo lo mismo Roberto, vente Vámonos Ya nos vamos Hijo Ya va Bueno Ahí te queda Te quedas con el señor Señor, se lo regalo Adiós ¿Dónde estarán mis ganas de trabajar? ¡Andamos perdidas! ¡Perdidas, perdidas! Ahora resulta que ya no podemos jugar a la lotería Porque te encabronas cuando sale el venado Y te volteamos a ver Primer día en la obra y me mandaron a probar la mezcla Creo que le falta En agosto regresamos Vamos a clases Mi mamá con mi uniforme La foto que yo subo La que sube mi mamá Mis amigos Vamos a salir Yo sin dinero y sin permiso ¿A qué hora? ¿Cómo se hace mi papá hispanico Cuando acto Hard? No, si Puro Johnny Dang, Paira Si me lo hizo el Johnny Dang Nah, me hijo de tu Pinche cadena pa' perro, cabrón Ya pareces pinche ne... Niñas ¿Qué pasó? Quiero que me limpien este cuarto porque ahorita van a llegar sus tíos Ellos se van a quedar en mi cuarto y sus primos se van a quedar aquí Ok, ahorita limpiamos, ma Ay, no, mira cómo tienen esas camas Ahorita me las cambian esas sábanas Les ponen cobijas nuevas Pero no Sí, ma Niñas ¿Y ahora qué pasó? ¿Saben qué, niñas? También va a venir su otra tía y ella se va a quedar aquí con los chiquillos Así que ustedes ya no pueden dormir aquí, nomás me limpian el espacio Ok, pero ¿dónde vamos a dormir nosotras, ma? Ay, no se preocupen, niñas Ahorita lo averiguamos No les de las bolsas, hermano Buenas noches, hermano Estuve a punto de ir al psicólogo pero mejor fui con mi mamá Y me dijo Eso te pasa por pendejo Me ahorré 900 pesos de la consulta Y aparte me dio un bote de yogur Pero llenme frijoles en bola No manches, amigos, vean Dani siempre trae peinados bien extravagantes Hoy trajo la de palanca de camión A partir de mañana Aquí en Texas ya se vuelve a usar mascarilla Bueno, para nosotros que nacimos medios feos Pues nos conviene, ¿no? Tocó a la cara ¿Cierto? ¡Gracias! ¡Gracias!